La travesía de Jefferson Farfán en la bicolor ha tenido un final feliz, lleno de emoción y de una alegría desbordante. La Foquita hizo realidad el sueño que tenía desde pequeño. No, ese es el pasado, acá no hay héroe, acá somos todos unos guerreros, todos luchamos, todos trabajamos, todos nos sacamos la mugre por el equipo y eso se demostró hoy día. Del niño que salió del Deportivo Municipal y que deslumbró en Alianza Lima, tuvo su revancha con la bicolor y el homenaje a su gran amigo Paolo Guerrero. ¡Gol! ¡Que Perú apareció la foquita Farfán! La anterior eliminatoria fue la etapa más dolorosa para Jefferson. Uruguay nos dejó fuera de carrera y las lágrimas de Farfán conmovieron a todos. Esta es la imagen de los jugadores peruanos al final del partido. La foquita tuvo una tormentosa vida en el mundo de la farándula, vinculada a una cantante nacional. Jefferson perdió protagonismo hasta el punto en que fue marginado de la blanquirroja. Y el resurgimiento de Farfán, quien a sus 33 años volvió a ser la fiera indomable para las defensas rivales. Nueva Zelanda sufrió el bombazo de la foquita. ¡Gol! 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 El nuevo Farfán, quien celebró a lo grande la clasificación a la Copa del Mundo. ¡Gol! 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 ¡